Antes de hacer una pausa, vamos al análisis económico de este día que nos presenta Juan Moussi. C-Banco presenta Mercados en perspectiva Hola, hoy fue un día bueno en general para los mercados internacionales, no así para la bolsa mexicana que tuvo un ligero ajuste, pero debo comentar sobre dos temas en particular. Las buenas noticias en Estados Unidos son dos. La primera tiene que ver con esta posibilidad de que se llegue a un acuerdo sin que tengan que volver al cierre parcial de las oficinas de gobierno, lo que se conoce como el shutdown. Hay mucho optimismo y se ha generado una buena noticia, porque así lo han manifestado las dos bancadas, la republicana y la demócrata, de que pudieran llegar a un acuerdo sin necesidad de volver a recurrir a este cierre parcial y ese acuerdo consistiría en ajustarse las medidas presupuestales y en el tema particular del muro, en lugar de darle cinco billones al presidente Trump para hacer el muro, pues está llegando un acuerdo previo, según se comenta, de darle un poco más de un billón para hacer una barda y no un muro como tal. Entonces, pues esto es una noticia que ha alentado a los mercados, que les ha dado fuerza y optimismo el día de hoy. Y la segunda nota tiene que ver con que también hay optimismo en torno a los acuerdos comerciales con China. Hay que recordar que si a finales de marzo no se llegan a acuerdos, podría empezar o podrían entrar en vigor el meterle tarifas a 200 billones de dólares en productos y bienes chinos y evidentemente los chinos han manifestado que lo harían recíproco. Entonces, también hay optimismo en ese sentido. Estas dos buenas noticias abonaron a que el dólar tuviera un fortalecimiento contra todas las monedas. Ya desde ayer veíamos que tocó el 19.30 y hoy estuvo oscilando entre el 19.20 y el 19.28. Es lo más importante y pues ya estaremos comentando en la semana cómo van evolucionando sobre todo estos dos temas que han dominado la agenda internacional. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11.001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.